Lo que le está haciendo falta a tu marca es la familiaridad. Hola, soy Jorge Gómez de Bioctet y si tú tienes una marca, tienes que tener una característica muy importante que se llama familiaridad. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que hace que una marca funcione? ¿Qué es lo que hace que vendas más? Que la gente te reconozca. Y eso viene con la familiaridad. ¿Qué es esto? Que la gente te vea una y otra vez, de tal forma que se familiarice, que se acostumbre y que reconozca tu marca. Imagínate que vas del otro lado del mundo y vas a un país completamente diferente al tuyo y empiezas a ver marcas que jamás habías visto. Y cuando tienes esta experiencia te das cuenta que hay marcas que en ese país pudieran ser las más famosas, sin embargo, para ti son completamente nuevas. ¿Qué sucede? Se ven nuevas, se ven diferentes, se ven raras, no dan confianza. ¿Quién sabe quién serán? Pero al menos en ese país son súper populares. ¿Qué está pasando? Ellos están inmersos en una cultura donde esa marca tiene 10, 20, 30 años, súper famosa, súper reconocida y tiene productos probados, servicios probados, pero para ti es una experiencia completamente nueva donde no sé si son buenos, no les tengo confianza, se ven completamente nuevos. Está operando un factor de familiaridad. Las marcas que hoy para ti son buenas, memorables, reconocibles, tienen este factor. Las has visto una y otra vez. Cuando la gente me pregunta, oye, ¿y si funcionan los panorámicos? ¿Y si funcionan anunciándoles en la televisión? ¿Y si funciona anunciarte en revistas, en camiones? Todos estos son elementos que van a ayudar a que tu marca tenga familiaridad. Es una inversión de largo plazo. Estás invirtiendo en el reconocimiento de marca que tarda tiempo. No vas a tener ventas de la noche a la mañana, de un día a otro. Estás construyendo una marca. La pregunta siempre surge, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que suceder? ¿Y cuántas veces me tienen que ver para generar esta confianza que viene por la familiaridad? Y bueno, vamos a ello. Algunos expertos dicen que tu marca la tienen que ver al menos 7 veces para que se decida a considerarte como una opción de marca. Cuando hacemos campañas de redes sociales, la gente quiere resultados inmediatos. Quiere hacer una publicación y volverse millonario. Y esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la familiaridad. Te tienen que ver una, una y otra y otra vez para que la gente empiece a considerarte como una opción. Nadie está en redes sociales, ve una publicación y suelta todo y dice, sí, le voy a comprar. Esto no sucede. Seguramente a ti tampoco te sucede. Empiezas a ver un anuncio, lo empiezas a ver una y otra vez y empiezas a considerar a esta empresa como opción. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que haber algo que se llama constancia. En tus publicaciones de redes sociales, en tu marketing, en tu comunicación, en tu tienda o establecimiento, negocio o local, la forma que contestas el teléfono, los colores de tu marca. Estamos hablando desde el branding, desde los valores, desde la promesa de marca, desde cómo atiendes a la gente, de cómo entregas una factura, un papel, un documento, cómo llega un correo. Todo este branding, toda esta identidad de marca tiene que ser consistente. No puedes estarle cambiando el color, no puedes cambiar el estilo, no puedes cambiar la voz que utilizas en tu comunicación. Todo esto va sumando consistencia. Cuando hablamos de consistencia, también hablamos de ser constantes en la forma, en el estilo, en la comunicación y en las fechas de publicación. De nada te sirve publicar un día y luego perderte dos o tres semanas o dos o tres días y luego regresas y luego te vas un mes en tus redes sociales, en tu página web, en tu comunicación. Tienes que ser constante, constante, constante. La gente se empieza a habituar a tu voz, a tu estilo, a tu marca, a tus colores. Te empiezan a ver en todas partes. Cuando utilizas la estrategia de remarketing o retargeting, esto es cuando la gente llega a tu página web y a través de las cookies empiezas a retargetearlos o a poner publicidad en otras redes y en otras plataformas, en páginas web, con ese anuncio alusivo a tu página web es lo que llamamos retargeting. Con esta estrategia, la gente empieza a verte en todo momento. Te empieza a ver en otras partes. Llegó a tu red, llegó a tu página y después empiezas a utilizar campañas de remarketing para posicionarte en su mente. Cuando empiezas a utilizar campañas de remarketing o retargeting, ¿y qué es esto? Es cuando la gente llega a tu página web y por medio de las cookies, ese dispositivo detecta que ya has entrado y entonces te empieza a poner publicidad, anuncios en Google, en redes, en portales, en muchas partes, con un anuncio alusivo a tu página web y la gente empieza a hacer esa correlación de que ya había visitado tu página y necesita tu producto y tu servicio. Esto se llama retargeting. Y cuando lo utilizamos, la gente nos dice, oye, qué bárbaro, mi anuncio sale en todas partes, empieza a salir en todos lados. Bueno, este es el efecto de remarketing, donde la gente que ya tiene un contacto con tu marca empieza a verte en otras plataformas y empieza a crear familiaridad. ¿Por qué las marcas grandes invierten tanto en publicidad, en panorámicos, en revistas, en medios, donde aparentemente no venden nada, sino simplemente están presentando un logotipo? Bueno, esta es una estrategia de posicionamiento de marca, que la gente te ubique tanto, que seas familiar, que seas la primera opción cuando alguien piensa en ese producto o en ese servicio. Para que funcione, tienes que ser consistente. Intencional y pensar en el largo plazo. Las marcas se construyen con el paso del tiempo, no es inmediato. Y recuerda que es un tema de percepción. Si nos perciben como una marca profesional, como una marca tecnológica, como una marca familiar o alegre, conservadora, estos son elementos que se van a posicionar en la mente de tu consumidor y vas a tener esta conexión con ellos. La gente va a asociarte con alguna emoción, con un beneficio. De ahí la importancia de empezar hoy, de empezar a trabajar el día de hoy, porque vas a tomar tiempo para construir tu marca. Recuerda que mucha gente no está lista para comprar tu producto o servicio en este momento. Tienes que empezar a trabajar esa conciencia de marca, esa conciencia de la necesidad, para que cuando llegue ese tiempo, la gente piense en ti, en tu marca y en tu empresa. Planea tus contenidos, tu página web y tus redes sociales en base a la familiaridad de la marca. Si te está gustando este video, te quiero invitar a que te suscribas al canal, que le den like a la campanita para que estés al tanto de los videos que estamos creando. Y si te gustó este video, dale like, comparte y síguenos en nuestras redes sociales.